Codipac presenta Un saludo a toda la iglesia A todos los fieles cristianos Católicos y a las personas De buena voluntad De esta arquidiócesis Pues deseándoles bien en el Señor Con esta nueva experiencia Que van a vivir con el nuevo Arzobispo y También pues Agradecerle sus bondades Y me encomiendo A sus oraciones Deseo todo bien también para Este querido estado de Guanajuato Las autoridades Los medios de comunicación Universidades Empresarios Todos los obreros Todo el pueblo de Dios que peregrina Les deseo Bendiciones de parte Mía y de parte de Dios nuestro Señor Todos los obreros Y de parte de Dios Los medios de comunicación Encedicipen Les deseo